Amigas y amigas, hoy vamos con la séptima entrega de las sesiones de Robert Johnson Braniegas y hoy os traigo When You Got A Good Friend Amigas y amigas, hoy vamos con la séptima entrega de las sesiones de Robert Johnson Briegel Amigas y amigas, hoy vamos con la séptima entrega de las sesiones de Robert Johnson Briegel Amigas y amigas, hoy vamos con la séptima entrega de las sesiones de Robert Johnson Briegel Amigas y amigas, hoy vamos con la séptima entrega de las sesiones de Robert Johnson Briegel Amigas y amigas, hoy vamos con la séptima entrega de las sesiones de Robert Johnson Briegel When You Got A Good Friend Amigas y amigas, hoy vamos con la séptima entrega de las sesiones de Robert Johnson Briegel Amigas y amigas, hoy vamos con la séptima entrega de las sesiones de Robert Johnson Briegel